Hola, soy María y actualmente estoy estudiando el máster en Marketing y Digital Business en IEBS. Llegué a Barcelona en el año 2019 para realizar estudios, hasta que llegó la pandemia. Se volvió una época un poco gris, no encontraba trabajo, los ahorros con los que había venido se me fueron agotando. Contacté con Homeless Entrepreneur, le conté mi caso a una de las personas que en ese momento colaboraban y le interesó. Mi nombre es Roberta y soy la CMO de Go Global E-Commerce. A María la conocimos en el año 2020, gracias a una donación que hicimos a Homeless Entrepreneur. Le ofrecí venir a hacer prácticas con nosotros. Lo hizo tan, tan, tan bien. Le ofrecí quedarse por mucho más tiempo y mira. Para mí encontrar trabajo fue un giro de 360 grados. Siempre hay cosas nuevas por aprender, que siempre puedo seguir creciendo profesionalmente. A la vez encontré una nueva motivación. Lo que más me gustó fue, aparte de ser muy estudiada, su humildad y las ganas que tenía de salir adelante. Uno de los cambios más interesantes es la motivación. Sabe lo que está haciendo y que ha venido de la clase y que quiere poner todo ese conocimiento en algo tangible. Estoy enriqueciendo mucho mis conocimientos. Me está ayudando un montón para aplicar nuevas técnicas de marketing digital hoy en día en mi trabajo. Los profesores, todas las masterias que estoy viendo, la verdad es que son muy nutritivas de conocimiento. Veo muchísima madurez de su parte en cuanto a su aportación diaria. Para ser sincera, sí que es demandante. Entrarte en hacer un curso online también puede ser interesante para desenvolverte e incluso exigirte un poco más de lo que puedes dar. El hecho de que no solo sea conocimiento y un examen, sino de ponerlo en práctica a través de los sprints, ayuda bastante a internalizar. Tiene una base mucho más concreta de la que tenía antes. Es súper positiva la aportación de IEPS a María. Ningún mal momento dura para siempre. Siempre podemos sacar provecho ya sea preparándonos o dedicándonos a otras actividades que puedan ayudarnos a potenciar nuestro talento. Creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido a lo largo de mi carrera porque es ver ese avance prácticamente diario. Quizás en unas condiciones muy difíciles y que con mucha motivación va haciendo adelante el avance mucho más rápido desde que está haciendo el máster. Habrá alguien que realmente confíe en quiénes somos, en qué podemos dar. Es súper gratificante ver eso, ese antes y ese después. La oportunidad que ha tenido con vosotros de educarse y formarse en un área que no era inicialmente la suya. Y pronto veremos esa luz, como decía, saldremos de ese mal momento.